Contra Loki Miren, hablando de Oasis No veo animales de casa Ay, Dios mío, me voy a atrasar Dios mío, me voy a atrasar Los animales no están Acá están Están muy lejos, ¿no? ¿Qué? Uy, no Aquí están los demás animales Pero hay leones ahí Más mala suerte no pude tener Ahorita que regrese con dos o tres Ciudadanos, a ver si es cierto Perrillos, leones, perrillos Estoy atrasado por la cuestión De que no recogí alimento En unos buenos minutos Unos segundos Ahorita que regresemos Ahorita que regresemos Y lo recorriendo Distribuyendo mejor Chismoso, ya llegó un chismoso aquí Lo recorriendo Chismoso, 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 chismoso Chismoso, chismoso, chismoso y lo siguiente va a ser pues o el templito vamos 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 ya me está molestando este cabrón ¿a verdad perro? merezco esto pues es probable que lo merezco pero no lo quiero por eso me voy que lástima pero adiós ok ya que está la base eso es lo que quería saber que tal lejos estaba la base que me espera algo mejor alguien que sepa darme amor sale sale y hace que salga el sol yo que pensé uy aquí ya tiene ejército este compa eh igual y me revienta pero eh voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco pero no lo quiero por eso me voy que lástima pero adiós me despido de ti me voy qué lástima pero adiós me despido de ti me voy qué lástima pero adiós me despido de ti me voy qué lástima pero adiós qué lástima pero adiós qué lástima pero adiós me despido de ti me voy me despido de ti me voy bien aquí están los de la madera ¿es neta que me vas a perseguir hasta matarme? al automata y mi automata si lo mataron no, nada más está dando vueltas ni cuenta se dio que lo estaba persiguiendo eh bien y ya ya y entre y ¡Suscríbete! ¡Chin ya se dio cuenta! Vamos a empezar a molestar a sus aldeanos Uy, él ya empezó a molestar a los míos Uy, no, tiene demasiado ejército aquí A los aldeanos, a los aldeanos, a los aldeanos Vamos, vámonos, vámonos Uy, no tengo nadie en la madera Sí, tengo dos Aquí está construyendo algo Nos está rodeando bien, eh No, 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 no Nada más necesito mejorar las torres No, 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 no Ay, lo que es Loki Tiene unidades míticas Y vamos a la playa Pa' comer papaya Pa' comer papaya Pa' comer papaya Pa' comer papaya Está en modo defensivo. Posición defensiva. Está murallando ahí. Está en modo defensivo. Está en modo defensivo. Estamos culpables. Pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Sin ti. Esta maja duele la... Tienes que ir a Heroica con Instructores y Arcus. Le arruino la estrategia. Ok. Voy, 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 voy. Necesito alimento. Pero urgentemente. ¿Arcus y qué? Destructores y Arcus. Se me está rodeando todo el mapa este loco. No sé. Él recupera. Se fue. Y tú ni yo somos... Uy, no, no tengo a nadie en el oro, tío. Él me capturó todas las minas. Está muerto. De verte llorar ni hablar. Si es que tú te vas de aquí... Creo que a mí me vas... Vamos a explorar por acá. A lo mejor tiene aldeanos por ahí en... Enanos. Creo que a mí me vas... Mientras vamos a intentar destruir estas murallas de aquí. Seguramente ya tendrá el centro urbano de aquí construido. Creo que no, ¿eh? Dice... Me queda bien con los Arcus. Arme mientras tus escudos le quitan todo. Mejor a granjas, distrullos sin perder soldados. Vale. Escucha que están aquí minando, ¿eh? Son los míos, ¿no? Son los míos. Uy, no se dio cuenta que estaba construyendo centro urbano. Sí, eso Sudene. Son los míos. ¡Por favor! Esto está indispensable para mí. Y... Mientras meten los corteles mítales para spam smdomir Arcus, va! Vale, con estos, mira. Vean, así. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, ¿qué hice? Mercado no. No, 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 no. Vamos a ver si podemos capturar Capturar esta Intenta ir con Mítica Con GKT Y tirale el tártaro en la base Presionale un poco A ver Mejorando las granjas Pero no tengo ninguno de estos Bueno La implosión Vamos con la implosión Tiene bastante que enojo con la implosión Ese león me va a molestar mucho ahí No Llegaron por aquí Uy si alcanzo a matar al león Tiene bastante que enojo con No 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 tengo nada de ahora ya me capturaron las minas sí 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 No tengo destructores porque ya no tengo oro. Dice, haz full comercio, haz mejora de Templo Corazón prometido, a ver es más baratos. Uy, 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 que me están tirando acá abajo. Uy, 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 que me están tirando acá abajo. Uy, 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 que te fueras indecinado. Uy, 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 que me están tirando acá abajo. Uy, 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 que me está tirando acá abajo. Uy, 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 que me está tirando acá abajo. Cómete el oro que liberaste Mete al palacio A ver, voy, voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, 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 voy ¿Será que remontemos? ¿Tú no, gordita? 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 Estoy re lento, banda Mátale las casas, ya ganaste Vientos, banda No se me hubiera ocurrido la estrategia O sea Jamás en la vida Se me hubiera ocurrido nada Para hacer la remontada Digo, todavía no canto victoria Pero creo que vamos bastante bien Vamos a repartir las mejoras Yo diría, ¿no? No, no, no Pues jamás se me hubiera ocurrido Vaya Banda Banda Acabamos de remontar algo que yo creía irremontable Gracias a los consejos del Kilu Y de Starco Sobre todo Kilu que estuvo más al pendiente Banda Muchas gracias Siempre es muy chingón en la vida Tener un coach Eso es muy recomendable Un coach O un ¿Cómo se le llama esto? Un mentor bet...... Tener un taxi ¿No? No